Sé que no han sido días fáciles, que las cosas no han salido como tú esperabas Te entiendo y puedo ver que tus lágrimas son reales, que te duele lo que ha sucedido Y en ese sentido te puedo entender, pero hay que levantarse No estás solo, aquí estoy para extenderte la mano Y olvídate de tu fracaso, que eso te sirva de experiencia No te quedes ahí entancado, seguir vale la pena Que hay mucha vida por delante, seguir vale la pena No estás aquí por accidente, seguir vale la pena Mira pa'l frente y echa pa'lante, que tu tristeza se vuelva alegría Y tu mejor sonrisa todos puedan ver, tienes que levantarte No estás solo, aquí estoy para extenderte la mano Y olvídate de tu fracaso, que eso te sirva de experiencia No te quedes ahí entancado, seguir vale la pena Que hay mucha vida por delante, seguir vale la pena No estás aquí por accidente, seguir vale la pena Tranquilo, Dios está contigo Vuelve a creer, reinirse no está permitido Vuelve a soñar Y olvídate de tu fracaso, que eso te sirva de experiencia No te quedes ahí estancado, seguir vale la pena Que hay mucha vida por delante, seguir vale la pena No estás aquí por accidente, seguir vale la pena Y olvídate de tu pasado, seguir vale la pena Que de los errores se aprende, seguir vale la pena No estás aquí por accidente, seguir vale la pena Que hay mucha vida por delante Seguir vale la pena